Hola, buenos días. Vamos a seguir con otro de estos personajes tan peculiares, hipercosmopolitas y protectores de la cultura, a quienes estamos dedicando estos días. Gracias, Javier. Bueno, estoy en casa, o sea que me cuesta... Yo creo que le cuesta a la casa no invitar a los de la casa a veces. Noelia, gracias a ti también. Tenemos mucha suerte de que colabores tanto con nosotros. Me referiré mucho también a Almudena Pérez de Tudela. No me voy a referir a ella directamente, pero voy a usar mucho material que ha sido encontrado por ella. Yo creo que tanto ella como Noelia son las personas encargadas quizá de seguir adelante con el estudio de Isabel Clara Eugenia como protectora y mecenas de las artes o como personaje importante. A ver si doy con... Esto nos tendría que aparecer en pantalla ya, creo. Vale. Si me podéis decir cómo me puedo ir yo del modo de presentación este que tengo aquí y recuperar un modo normal. Aquí ya lo tengo. No, es que si le doy aquí... Bueno, lo haremos de esta manera. Quiero acabar con una lectura larga de un viaje que hace Isabel Clara Eugenia que nos acerca a la persona. Para poder llegar a eso voy a recorrer, espero que con suficiente rapidez, otros aspectos de su vida, de su mecenazgo, de sus ideas sobre la jerarquía y el poder de su cultura material. Y creo que alguna de las peculiaridades de Isabel Clara Eugenia como de María, como acabamos de oír, es el hecho de que es protagonista de muchas historias distintas que son a las que me he dedicado yo, más que a ella específicamente. ¿Me lo puedes poner la pantalla? Sí, gracias. ¿Sabéis quién es? Bueno, esperemos. Ha pasado al revés, se ha venido aquí esa imagen. Vale, gracias. Sabéis quién es, personaje, insisto, de Máxima Alcúrnia, hija de Felipe II de Isabel de Valois, nace en 1566 en Balsaín. ¿Qué implica ser hija de Isabel de Valois y de Felipe II? Pues implica ser de una familia que entre sus muchos orígenes tiene Valois, tiene Medici, tiene a Carlos V, tiene a Isabel de Portugal. No hay nadie que reúna esta jerarquía familiar genealógica que encontramos en ella, más que unas pocas personas muy próximas de esa misma familia, como su hermana Catalina Micaela, por ejemplo. Pasan los años, se cría en el Escorial, en el Alcázar, en Madrid, en este entorno, su madre muere cuando ella tiene apenas dos años, la siguiente esposa del rey muere cuando ella apenas tiene doce años. La cría, en parte, Sofonis Van Guissel, a una noble de Crémona que está en la corte de su madre, de Isabel. Es heredera de todo lo que podemos imaginar en la corte de Felipe II, entre otras cosas, de una idea del coleccionismo que implica que el gran arte europeo viene fundamentalmente de dos lugares. Es importado, viene de Italia y viene de los Países Bajos. Es una industria de objetos de lujo que se produce en unos lugares específicos. Van pasando los años y entramos en la época del gobierno de ella con su esposo, que es en lo que me voy a centrar, en 1597 y para iniciar un periodo de pacificación que termine definitivamente con la revuelta de Flandes, que se ha iniciado en 1565 y que, de hecho, va a culminar con la separación de todas las provincias del norte, lo que hoy llamamos Holanda, mal llamado, Holanda solo es una provincia, lo que hoy llamamos el Reino de los Países Bajos. Para acabar con ese conflicto y para iniciar un periodo de pacificación, el rey Felipe II decide que hace falta enviar un príncipe de sangre. Ya hay una secuencia de gobernadores de la máxima alcurnia, Ernesto y Alberto de Austria, el futuro marido de Isabel, también es gobernador de los Países Bajos, que ellos siguen considerando las 17 provincias, pero que, de hecho, son ya solamente algo parecido a lo que ahora es Bélgica y Luxemburgo. Para ellos se acuerda el matrimonio entre ella y su primo, Alberto, hijo de una pareja que hemos visto ahí pintada por Antonio Moro, Maximiliano II y María, hermana de Felipe II, por lo tanto, primo hermano de Isabel Clara Eugenia. Se anuncia el compromiso en el año 1597. Justo antes de morir, en 1598, Felipe II firma un acta de cesión, según el cual ellos van a ser no gobernadores, sino príncipes soberanos. A menudo se olvida esto, se habla, se utilizan mal estos términos. Ella será, junto con su esposo, princesa soberana de los Países Bajos, con la provisión de que, si tienen un hijo, se convertirá en una monarquía independiente, que deberá consultar con Madrid, evidentemente, en cuestiones de política exterior, cuyo hijo tendrá que casarse con un miembro de la familia real española, pero que será una monarquía independiente. No tienen hijos cuando muere Alberto en 1621. Ella sigue al mando, como María intenta volver a Madrid. El rey le pide que se quede, se quedará 12 años más gobernando en Bruselas. Ahora, de nuevo, como gobernadora, ya no como princesa soberana. Para entender el papel de ella como pacificadora, es importante leer algunas cartas y tenemos mucha correspondencia, publicada fundamentalmente por Rodríguez Villa, por Fernando Bouza, por Elisa García Prieto y también por Almudena Pérez de Tudela, como he dicho. Y en esta correspondencia nos vamos acercando poquito a poquito a la persona y eso es con lo que quiero terminar más adelante. Pero os leo un par de párrafos de unas cartas para ir acercándoos de cómo ella se encuentra el lugar en el que va a gobernar y lo que piensa al respecto. Al duque de Lerma le escribe a menudo a él y a Felipe III, su hermano. Su hermano que nos cuenta en las crónicas que se ha sentado en su regazo en los primeros consejos a los que ha atendido como heredero del reino. Bueno, en este caso Lerma, 1599. Esta tierra es lindísima, le dice, poco después de haber llegado. Si no estuviese tan destruida, que es la mayor lástima del mundo. Solo para reparar las iglesias y monasterios sería menester muchos millones y yo me contentaría con recoger las monjas que andan las más por ahí sin clausura. Los campos están sin lablar porque cuando lo hacen se lo comen los soldados y ellos pasan la mayor miseria del mundo. El ejército se ha sustentado este verano con solo habas, que parece milagro, y otra carta unos años más tarde. Juzgad que se hará la pobre gente, que muchos no tienen sino una vaca para sustentar seis y ocho o diez criaturas, y mujer y marido, y con esto han de dar al soldado su cama y alojamiento. Y después, además, pagar contribuciones al enemigo. Otras tantas veces, porque no les quemen sus casas como hacen muchas veces. ¿Cómo vivirán? Y otra carta. Hasta cinco mil hombres entre caballería e infantería andan por el país de Luxemburgo, aunque espero que en las villas no hagan nada. Todo lo demás lo van quemando y abrazando, comenzando por las iglesias, que ya deseo ponerme a razones con nuestro Señor y preguntarle por qué consiente una cosa como esta. Se queja con frecuencia de que no hay dinero para pagar a los ejércitos, para remediar la solución. Y tiene una frase clave que demuestra la frustración de una persona con un mundo que empieza a no comprender. Y yo creo que en esto es representante de toda una manera de entender la vida, el mundo, el mando y la jerarquía, que terminará mucho más tarde por ponerle una fecha con la Revolución Francesa. Ella se queja de que toda la honra del mundo se ha vuelto interés. La honra es la sociedad a la que pertenece la alcurnia. La honra se tiene por nacimiento. El interés nosotros lo podemos entender como un agente de una sociedad más democrática. Pero ir acercándoos a ella, a esta idea de que no tienen remedio las cosas, no funcionan de acuerdo a un guión en el que se sienten protagonistas del lado bueno, porque toda la honra del mundo se ha vuelto interés. En 1609 se firma una tregua, la tregua de los doce años. Y se inicia el periodo mejor conocido, mejor estudiado al menos, del gobierno de Isabel Clarogenia y de su marido Alberto. La tregua durará hasta el año 1621. Aquí vemos una imagen aproximadamente de ese año de los dos gobernantes. Una de las cuestiones que se ven en las imágenes que se pintan y se graban de los archiduques a partir de este momento es el de una cierta tensión o conflicto en cuanto a la jerarquía. Ella es la princesa de sangre. Él no lo es. Ella es quien ha recibido en dote el gobierno de los Países Bajos como hija de Felipe II. Sin embargo, él es el hombre y la jerarquía en los retratos, como todos sabemos, implica que la figura principal está a la derecha. Vamos a ver que en las imágenes vemos algunas huellas, quizá ecos, de una tensión que ella parece vivir con absoluta naturalidad al respecto. Yo os leo otro pequeño párrafo. Escribe al duque de Lerma de nuevo. En una ceremonia que se ha de hacer mañana, ceñir una espada y un abad que la ha de ceñir, no hay remedio, sino que me la ha de poner a mí primero y después, si yo lo mando, se la pondrá a mi primo. Mira qué buena estaré yo. El mismo año que se firma la tregua de los doce años, 1609, Rubens acaba de regresar, ha estado ocho años en Italia. Le convencen las ofertas de los archiduques para quedarse como pintor de corte en los Países Bajos. Hay mucha correspondencia de Rubens, pero evidentemente es fragmentaria. Por lo que sabemos, su intención, cuando llega muy a final de 1608, principios de 1609, a Amberes, porque ha escuchado de la enfermedad mortal de su madre, cuando llega su intención es volver a Italia. Yo soy un italiano, dice él. Se refiere a un tipo de cultura, de nuevo, a una manera de estar en el mundo que implica proximidad con la cultura antigua, sobre todo. Pero dice también que las ofertas son muy tentadoras para quedarse. Sabemos que se queda, sabemos que nunca volvió a Italia. Las ofertas implican, entre otras cosas, que es pintor de los reyes, me refiero de los príncipes soberanos. Pacheco contará mucho más tarde. Suegro de Velázquez, que tiene información sobre Rubens y escribe una de sus biografías más tempranas, contará que los archiduques le ciñen la espada. Eso es un privilegio elevado. Las espadas solo las llevan los aristócratas o los oficiales de la justicia en ese momento. Él recibirá honores, dinero, será bien tratado, primero por la infanta, más tarde también por el rey Felipe IV. De nuevo, si uno busca en la correspondencia o en los documentos, intenta afinar en cuanto a la relación que existe entre Rubens y ella o entre Rubens y Alberto, para intentar discernir un poco cuál es el papel de cada cual, es muy difícil de hacer. Un par de cartas en las que Rubens se refiere a algunas cosas, una en 1611, se queja de que un contrato para pintar un altar en una iglesia de Gante no ha prosperado. Más bien, lo ha firmado, le han ofrecido pagarle un precio y de hecho no lo están haciendo. Se hacen unas esculturas para el altar en lugar de hacerse la pintura que él tenía encargada. Y él lo que hace es que apela al archiduque Alberto para que le ayude con esta cuestión. Y lo que dice es que, apelando al afecto grandísimo que ha mostrado siempre por mí, por el arte de la pintura y por mí en particular, dice Rubens. Y es una carta que va dirigida solo a él. Bueno, no tenemos una correspondencia completa, no quiere decir demasiado eso. También escribe, mucho más tarde en su vida, a un amigo en París. Y se escribe en italiano, como suele hacer Rubens, y le dice, en este caso hablando de ella, la infanta es una princesa que encarna todas las virtudes de su sexo. Y su larga experiencia la ha enseñado cómo gobernar a estas gentes. Y cómo no caer bajo el influjo de las falsas teorías que todos traen de la corte española. Con la ayuda del marqués de Espínola, podría gobernar a su parecer y veríamos grandes cambios. No solo entre nosotros, sino en todos los lugares. Porque hoy los intereses del mundo entero están estrechamente vinculados, pero los Estados los gobiernan hombres sin experiencia e incapaces de escuchar el consejo de los demás. Fijaros que en esta imagen, 1615, no nos importa tanto la fecha, estoy intentando llamar la atención sobre unas cuestiones importantes en la vida de esta mujer, en su relación con distintas cuestiones. Fijaros que aquí Alberto sigue ocupando el lugar derecho, pero ella está delante, quizá reflejo de nuevo de esta tensión, cuestión, que apenas percibimos en algunas imágenes y párrafos como el que he mencionado antes. Ella aquí lleva un gran colgante, que es un collar que se refiere al gremio de los ballesteros y a su símbolo, el papagayo. Gremio de los ballesteros de la ciudad de Bruselas. Una de las cosas que ella hace a lo largo del gobierno de la pareja hasta el año 21 es insertarse con frecuencia en actividades que suceden entre el pueblo. Excursiones campestres, pero sobre todo procesiones que tienen una larga tradición, que se han interrumpido casi todas a partir de la revuelta de Flandes. Es recordar que Amberes es recuperado por la corona española en 1585. En ese momento empieza la pacificación, que no acaba, de hecho, hasta la tregua de los 12 años. Recordar que lo que ahora llamamos Bélgica, los países bajos españoles o meridionales, pierden la mitad de su población, sobre todo al exilio y la emigración al norte. Es una parte de Europa, Bruselas, pero sobre todo Amberes, que ha sido la más rica de toda Europa. La más moderna desde el punto de vista económico y financiero. También primera bolsa de comercio de Europa, etc. Esto es lo que se ha destruido y una nueva versión de esto es lo que intentan crear los archiduques. Nueva porque tienen que afirmar la alianza a la monarquía española, que en un contexto de cambio, de renovación, que implica la presencia de un nuevo tipo de nación en Europa, como son lo que llamamos Holanda, el modelo de la monarquía española que se va a imponer en el sur. Es un modelo aristocrático, conservador, católico, ortodoxo, contrarreformista. Bueno, en ese contexto ella a menudo aparece en distintos cuadros, insertan actividades que tienen que ver con la población general. Ese es un tipo de propaganda política bastante frecuente en el reinado de esta pareja. Cuando hablamos de propaganda y nos referimos a cuadros, entendida la pintura como industria de lujo para la élite europea, esos cuadros no los ve el pueblo, la opinión pública apenas existe. Cuando sí se incide sobre la opinión pública es a través de las procesiones, acontecimientos que nos es fácil a todos comprender desde España, equivalentes a la Semana Santa, cuestiones de ese tipo. A menudo participan activamente y hacen que se representen esas actividades y muchos de esos cuadros los envían a la Corte Española. Y yo creo que hay que entender que ese es el destinatario principal de la propaganda que vemos en pintura. Son otros gobernantes, en el caso de los archiduques, siempre pidiendo a la Corte Española independencia y dinero. Bueno, pues la Corte Española, el rey Felipe III, en este caso, en esta época, es el destinatario de mucha de la propaganda que vemos en el arte de la pintura. Una de estas procesiones tiene lugar en 1615. Veis un cuadro a la izquierda, uno de los ocho que encargan los archiduques para conmemorar lo que ha sucedido. Los encargan un año después, 1616. A la derecha veis un detalle de una parte que veis en la parte central izquierda de la otra imagen que muestra a Isabel Clara Eugenia que ha disparado una ballesta y ha conseguido dar a un papagayo de madera o de trapo que está en la aguja de la iglesia y eso la convierte en la reina de las fiestas. Y se celebra muchísimo y se menciona constantemente. Es interesante que ella, en los documentos de su juventud, recibe una ballesta hecha específicamente para ella cuando tiene nueve años. Compite con su hermana Catalina Mecaela para ver quién caza mejor. Se refiere constantemente al placer de la caza con ballesta. En una ocasión habla de lo que ha disfrutado de venir desde El Pardo hasta Madrid cazando durante una mañana. Ella es una cazadora legítima, digamos, y aunque tendemos a pensar que hay algo de propaganda en esto, no es para nada imposible que efectivamente eso de lo que alardea ella sucediese. En ese cuadro estamos viendo este insertarse en partes de la sociedad flamenca del momento que vemos también en otros cuadros de otras maneras y en otros sectores de la sociedad flamenca. Esta es una galería de pinturas que documenta y fantasea una visita de los archiduques a una colección particular en Amberes en el año 1615. Aquí veis a Isabel Clarogenia sentada, en este caso sentada a la derecha de su esposo Alberto. Están rodeados de personas muy importantes. Algunas no coincidieron con ellos, al menos con él en vida, pero otras las que nos importan a nosotros más... No sé si veis el cursor ahí. Aquí está Rubens, por ejemplo. Aquí está Van Dijk. Aquí está Jan van Montfort, que es el maestro de la ceca de Bruselas. Aquí está el dueño de la casa y colección que están viendo, Cornelis van der Hest. Aquí está Nicolás Rocos, aquí al lado también. Bueno, varias personas importantes. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Están haciendo algo que yo creo que es interesante considerar y quizá mirar esto con más atención en el futuro. Están viendo una colección de cuadros en una ciudad en la que se ha creado por primera vez un tipo de pintura que muestra colecciones de cuadros. Nunca se ha hecho esto antes. Y en una ciudad de Amberes en la que además hay una categoría de pertenencia al gremio de San Lucas, que es conocedor de cuadros. En la historia de la pintura, como un arte que va adquiriendo jerarquía, el papel de Amberes es fundamental. Y el papel de Amberes precisamente en el momento en el que están en el gobierno los archiduques, que se han criado en la colección de Felipe II, que es la mayor colección de pintura que hay en Europa en la segunda mitad del siglo XVI. Cuando uno viaja a Italia y ve el contexto inicial de la pintura de la edad moderna europea, ve que no es más que una gran orquesta de formas y de colores y de arte. Se ve especialmente, yo creo, en los suelos, en los mármoles de los suelos, en las iglesias italianas. Pero cuando los príncipes europeos de lugares que no son Italia o Flandes quieren imitar el comportamiento de los príncipes italianos y lo imitan con más poder y dinero que ellos, es más difícil importar suelos que importar cuadros. Y la pintura empieza a ganar jerarquía porque puede ser importada. Y un personaje fundamental en esa historia es Felipe II. Y por eso estamos aquí, en el Prado, con esta colección que tenemos. No hubiese tenido sentido aislar la pintura de esta manera tan claramente. Antes de Felipe II lo tiene con él. Y Isabel Clarogenia, su hija, su heredera, se ha criado con él. Por cierto, Alberto se ha criado en España también desde los 11 años. También ese es el lugar en el que ha crecido. Otras cosas importantes en estos cuadros. Ellos están mirando un cuadro de Quentin Metsayes, principios del siglo XVI, 1515-20 seguramente, el pintor Ken Amberes se está encumbrando como el principio de una genealogía local. Pero más interesante para nosotros es que ella tiene un pequeño cuadrito de flores en la mano, un cuadro de Jan Bruegel. Y voy a hablar de Jan Bruegel dentro de un momento, pero me recuerda a mí una cosa importante y es que parte de esta pintura estaba hecha para verse de cerca, pensar en gente que pasa las tardes con colecciones de dibujos, de estampas, con carpetas, con lugares diseñados para pasar el tiempo viendo arte y que también ven cuadros de esta manera, de cerca. Una cosa que nos cuesta mucho replicar en los museos actualmente por razones obvias. Pero una relación con el arte que implica una comprensión de su papel, pero sobre todo yo creo que implica un profundo amor al arte de una manera que es similar al nuestro. Fijaros en la imagen de la derecha, un cuadro del Prado, el de la izquierda, por cierto, está en el Museo Casa de Rubens, en Amberes. El de la derecha nos enseña que en su mecenazgo de las artes y en su comprensión de esa labor, los archiduques, la Bélgica de los archiduques, la élite aristocrática de esa Bélgica, se están confrontando con la Holanda protestante del norte, insisto, el reino de los Países Bajos actual, Holanda, Zelanda, Frislanda, unas cuantas provincias. Si os fijáis, digo eso porque si os fijáis, este cuadro que están mirando estos señores elegantes, todos con espadas al cinto, por cierto, están mirando un cuadro en el que ocurre lo contrario de lo que ellos hacen. Ellos acumulan y observan arte de élite y en ese cuadro unos animales destruyen obras de arte, destruyen objetos de coleccionismo, son los protestantes del norte. Dos episodios de iconoclastia muy importantes en Amberes, 1666 y 1566 y 1680. Bueno, otro de los cuadros en los que vemos a los archiduques insertándose, aquí les veis sentados a Alberto, en este caso a su izquierda Isabel, en una boda campestre, en este caso imágenes que hace Jan Bruegel, muchas de ellas se envían a la Corte de Madrid, a la Corte de Praga también, imágenes en las que ellos están afirmando una especie de naturalidad que implica también un derecho natural para gobernar como duques de Borgoña, que son como herederos legítimos y naturales de estas tierras, pero que no le están diciendo esto a estos campesinos que no van a ver este cuadro, se lo están diciendo a otra gente a quienes les van a regalar algunos de estos cuadros. Jan Bruegel es una figura apasionante, muy interesante, difícil de nuevo en Jan Bruegel discernir qué es Alberto y qué es Isabel en el mecenazgo de este artista, pero pintor cosmopolita, digamos que eco, reflejo de las figuras monárquicas que en su mejor versión son cosmopolitismo y no nacionalismo, digamos, visto desde ahora, me parece importante recordar esto. Jan Bruegel es uno de estos satélites que son como ellos, Jan Bruegel es hijo del gran Peter Bruegel, se forma localmente pero viaja relativamente pronto, está en Nápoles, está en Roma, está en Milán, pinta para el Cardenal del Monte, mecenas de Caravaggio, pinta para Ascanio Colona, a quien Cervantes dedica la Galatea en 1612, pinta para Federico Borromeo, regresa a los Países Bajos, insiste en que él quiere los mismos privilegios que le han dado a Rubens y acaba siendo también pintor de corte de los archiduques y haciendo algunos de los cuadros más interesantes que conocemos sobre ellos. 1621, ya os lo he comentado, muere Alberto, fijaros la imagen de esta mujer que va a seguir gobernando 12 años más, ¿no? Viendo a María uno se acerca un poco a ella, pero es realmente digno de que uno centre la atención y se pare un momento y diga no solo mujer gobernando sino terciaria franciscana, ¿no? Ella ingresa en la venerable orden tercera de San Francisco, pasa largas semanas de luto sin salir del palacio cuando muere Alberto, por fin se rapa el pelo, se viste de terciaria, de franciscana seglar, digamos, y así permanecerá hasta que muere 12 años después, pide regresar a España para ingresar en el convento de las Descalzas Reales, 1621, pero su sobrino, el nuevo rey, Felipe IV, que tiene solo 16 años, la convence, le pide que se quede, la necesita. También termina la tregua de los 12 años en ese mismo momento, Felipe IV, fin de la tregua de los 12 años, muerte de Alberto y principio del papel de ella como gobernadora. Ella sigue mostrando su papel en el gobierno local a través del arte, la toma de Breda en 1625, ella llega finalizado el asedio, llega justo a tiempo para que no se desmonten las máquinas y las herramientas y las construcciones que han sido partes de ese asedio. Lo muestra Jacques Caló a la izquierda, os enseño a la derecha, un detalle de una de las grandes batallas de Snayers, la veis a ella, a la derecha de ese detalle, veis a Espínola junto a ella, el marqués al que se refería la carta que os leía anteriormente y otros personajes con las cintas rojas de los Habsburgo que también la están rindiendo homenaje, digamos. Se ha dicho tradicionalmente que ese mismo año, a la vuelta de Breda, que está al norte de Amberes, ella va a Amberes, visita el estudio de Rubens y Rubens hace para ella, ella encarga a Rubens en ese momento de la serie de la Eucaristía que está en Descalzas Reales actualmente en Madrid. Este es uno de los grandes modelos, bocetos bastante determinados que hace Rubens para esa serie y quizá empiece un poco antes, quizá 1622, en cualquier caso, un proyecto que ya es únicamente suya, todo lo que pasa a partir de este momento entre ella y Rubens es cosa suya y es muy importante lo que pasa porque ella le concede un salario, los salarios que le dan a los pintores vienen de distintos lugares, el salario que recibe Rubens para sus actividades diplomáticas que empieza a trabajar en torno a 1621 para la Infanta intentando prolongar la paz de los 12 años y también para negociar una paz con Inglaterra. Ese salario viene de lo que se llama el castillo de Amberes, de los presupuestos militares o de defensa, podemos decir. En otros casos le pagan de presupuestos propios del Palacio de Bruselas, en otros casos le dan joyas, esto es muy típico, collares de perlas, anillos, son pagos que valen dinero pero son pagos en los que se enfatiza el papel de favor personal del superior hacia quien está recibiendo esos objetos. Muy importante ella para Rubens a partir de este momento, ella por cierto es la persona que inspira la imagen de Santa Clara en este cuadro que pinta Rubens. Ella es fundamental para hacer que Rubens lleve durante un tiempo las negociaciones de paz con Inglaterra y a raíz de esas negociaciones ella le insiste a su sobrino de que Rubens debe viajar a Madrid. Lo hace, llega a Madrid a final de agosto de 1628, viaja a Madrid con la intención de informar al rey del estado de las negociaciones. Evidentemente es un pintor pero es un pintor que ya ha recibido favores, espada, collar de oro, salario y también ha sido ennoblecido, aunque es una nobleza no de sangre sino es una nobleza de concesión, ha sido ennoblecido por el rey Felipe IV también a instancias de ella. Viaja como diplomático, insisto, se queda nueve meses en Madrid, pinta mucho, lo sabemos, no voy a entrar demasiado en lo que hace, pero sí en algunas cosas que a mí me llaman la atención. Pinta Felipe IV, le veis ahí en ese momento, pinta toda la familia real retratos para llevarse a Bruselas. Isabel Clara Eugenia no solo ha conocido las galerías de retratos de su padre sino que ella de niña ya ha tenido una galería de retratos propia cuando está en Madrid y crea otra galería de retratos interesante también cuando se va a Bruselas. Pinta algunos cuadros para el rey, otros cuadros para llevarle a la infanta. Llega a Madrid con ocho cuadros que según las cuentas ha pagado la infanta Isabel por encargo del rey o porque ella está promocionando a su artista no lo sabemos, pero Rubens llega a Madrid con ocho cuadros propios, lo dicen cartas de otros embajadores a su llegada. El retrato de Rubens que veis aquí será unos seis años, cinco o seis años antes de ese viaje seguramente. Me llama a mí la atención, aunque es quizá alejarnos un poco del asunto, pero me llama a mí la atención pensar en este retrato de Felipe IV como una imagen tan distinta de las de Velázquez. No vemos aquí al Felipe IV que conocemos, pienso yo. Y tenemos que recordar al verlo que esta es la imagen preferida del rey. Cuando Rubens pinta un retrato ecuestre de Felipe IV durante su estancia en Madrid se coloca en un lugar del que se descuelga un retrato ecuestre pintado por Velázquez. Velázquez es un relativamente joven, 27, 28, 29 años. Rubens es la gran luminaria de las artes en Europa. Nadie tiene la fama y la riqueza que tiene él. Nadie es tan ejemplar entre los artistas como lo es Rubens en Europa. Quizá Bernini es la única otra figura que se le pueda comparar. Pero bueno, me llama la atención que esta red cosmopolita de nuevo internacional que implica que una princesa de sangre esté gobernando en Bruselas, que es una de las capitales de las artes desde la que llega un pintor a Madrid, hace que la imagen preferida del rey en Madrid sea una imagen creada por un pintor flamenco que ha pasado muchos años en Italia. Entonces, esta concepción cosmopolita del arte es interesante y muy diferente de las imágenes con las que nos hemos criado y formado, tengo yo la impresión. Otras de las imágenes propagandistas, digamos, o de propaganda que encontramos en el arte que patrocina a la infanta, son muchas imágenes en las que se ven al fondo sus palacios. Hemos visto en la ponencia anterior unas imágenes de este palacio de Mariemont, pintado también por Jean Bruegel el Viejo. Se ven otros con el palacio de Terbourg en el palacio de Bruselas. Es simplemente formas de insistir en el hecho de que, aunque ellos son príncipes recientes, acuden a casas a los que ellos llaman mi casa, a casas que han sido casas de príncipes borgoñones anteriores y que, por lo tanto, son ejemplo de lo legítimo de su gobierno. Isabel Clarogeni es personaje fundamental en la historia de los estudios de Rubens, en la historia de los estudios políticos de la monarquía española, en la historia de la correspondencia europea, también lo es en la historia de la cultura material europea de ese momento. Es protagonista, si alguien quiera adentrarse en esa área, es muy protagonista también de eso. Y os voy a hablar de eso durante unos minutos. En 1613, creo recordar, los archiduques reciben un regalo de la ciudad de Amberes y ese regalo son dos cuadros de los cinco sentidos, tres en un cuadro y dos en otro, en los cuales han participado doce pintores liderados por Jean Bruegel. Y es un regalo de la ciudad que está promocionando su arte. Esos cuadros, al llegar a Bruselas, los archiduques piden que se hagan copias, que son las que están ahora mismo en el Prado, esta es una de ellas, en las que reconocemos unas cinco manos de pintores, no ya doce, y esas copias se envían a España, de nuevo, esta idea de que quieren que en España haya una cierta idea de su gobierno, quieren ellos y quiere ella. Los originales, los cuadros de las doce manos, se perdieron en un incendio en el siglo XVIII y lo único que tenemos ahora son las dos copias del Prado. Insisto que reconocemos en ellas varias manos, pero que de nuevo nos hablan de un hecho interesante que ya he mencionado y es ese hecho que pone a Felipe II como un personaje principal en la promoción del arte de la pintura y que hace que Isabel II, como heredera suya, por otra parte ha desembarcado en un lugar que es una de las capitales de ese arte de la pintura. Seguramente, inspirado por la idea del cuadro anterior, que ha sido una idea suya, Jan Broguel hace una serie de los cinco sentidos, que es una serie originalísima, tanto de tema como formalmente, y es una serie especialmente interesante para acercarnos a la cultura material de los archiduques. Firma tres de los cuadros, dos los fecha, además, 1617 y 1618. Y lo que veis aquí, a través de esa ventana, es el Palacio del Kudenberg, el Palacio Real de Bruselas, con lo cual esta alegoría del sentido de la vista es una alegoría que se sitúa específicamente en el contexto de una colección, con una lámpara en la parte superior, que es un águila bicéfala, con copias de bustos romanos, con alfombras, con instrumentos ópticos, con gafas, con telescopios que está apagando el archiduque Alberto, la persona que compite con Galileo en este momento desde la Haya, con cuadros que sabemos que existen, con tapices, con... Fijaros, en la parte izquierda se ve también con porcelana, con algunas, algo de porcelana en esta zona. Bueno, objetos que ellos coleccionan y que nos llevan a otras historias interesantes. La porcelana me llama la atención. Isabel ha recibido cuatro piezas de porcelana cuando es niña y cuando se va a Bruselas recibe de su padre y de su hermano parte de la herencia de la colección, de la mayor colección de porcelana que existe en ese momento en Europa, que es la de Felipe II, y ellos crean una cámara de la porcelana en su palacio en Bruselas. Esto es interesante por una razón y es que la historiografía holandesa, por méritos propios, nos ha hecho entender a todos que la importación masiva de porcelana en el periodo Banlí, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, hasta que se corta la exportación de China, es un fenómeno que tiene que ver con el comercio asiático holandés. Pero, de hecho, el inicio de este coleccionismo tiene que ver con el galeón de Manila. Tiene que ver, es China, Japón, Veracruz, perdón, Acapulco, Veracruz, Cuba, Lisboa, Sevilla y desde ahí se propaga por Europa. Y lo que están haciendo en la República Independiente de los Países Bajos es separarse del gobierno monárquico, pero imitar en ciertas cosas sus comportamientos, obviamente, y están imitando el coleccionismo de este tipo de objeto. Es cierto, si os fijáis, cómo multiplican ellos este comercio desde final del siglo XVI, cuando Isabel Caralógenia recibe cuatro piezas de porcelana y así se documentan, según unos documentos que ha publicado Almudena, en 1640 llega un barco holandés a Ámsterdam de la Compañía de las Indias Orientales con 129.000 piezas de porcelana. O sea, que sí que hay algo aquí también que es interesante y que, de nuevo, a mí me habla de una fractura, de una frontera, de un toda la honra del mundo se ha vuelto interés, de Isabel Caralógenia representando una especie de querer agarrarse a un pasado que están convirtiendo en un futuro diferente en parte las sociedades del norte, la Holanda del norte. Os quiero leer algunas cosas sobre... Estamos haciendo una exposición dedicada al perfume que inauguramos el 4 de abril en el Prado, centrada en este cuadro. Es otro de los cuadros de la serie, la serie del olfato, pero os leo una serie de documentos para que veáis lo importante que es esto para la cultura de estas personas en general, de Isabel en particular. Son documentos anteriores a su estancia en los Países Bajos. Esto es cultura de élite europea en ese momento. Se hacen dos bolsos pequeños de cuero blanco adobado de ámbar y guarnecidos con caireles y cordones de seda para unos relajos para las infantas. Otro documento. Isabel Caralógenia compra unos pequeños pomos, que son frascos de cristal, para guardar confecciones olorosas y licores, para guardar la algalia de sus gatos. La algalia es una sustancia que se segrega de unas glándulas de las civetas que se utiliza como fijador en los perfumes. Ella tiene gatos de algalia e insiste mucho en que lleguen bien a Bruselas. En otra ocasión recibe un perfumador de madera de indias. En otra ocasión recibe de su padre una caja de marfil y ébano con una pieza de ámbar gris. Otra pieza de ámbar gris se ha mencionado antes en la colección de Felipe II. En ambos casos se dice de qué tamaño y peso son estas piezas de ámbar gris. El ámbar gris es una sustancia que se crea en el intestino de los cachalotes que ellos regurgitan, que por su poca densidad flotan y que se recogían. Muy poco a menudo se siguen recogiendo en las costas, sobre todo de las islas británicas. Otros documentos que mencionan al Mizcle, al Galia y algunos bálsamos que proceden de la resina de árboles tropicales, el estoraque y el menjuy. Se mencionan también cuentas de ámbar para la infanta. Lo que veis ahí son guantes perfumados, como los que sabemos que Rubens se lleva de España cuando se va, después de su viaje, cuando sale de España en abril de 1629. Veis también un gato de Algalia debajo de la personificación del olfato. Lo que veis a la derecha, bueno, más reflejos de esta cultura de coleccionismo, cultura material, en ese florero de Bruegel, es el primer pintor que pinta florero, los pinta para Federico Borromeo. En ese florero veis a la derecha, en la esquina inferior derecha, algo difícil de identificar. Seguramente es una piedra bezoar, una especie de cálculos o masas que se forman en los intestinos de algunos mamíferos. Ella pide a Madrid, os agradezco mucho los bezoares que me mandáis, son muchas y muy buenas estas piedras, pero habéisme acordado que os pida no os enviéis las de Portugal. No sé cuántas tenía mi primo, ella siempre llama a Alberto mi primo. Se las han llevado a Alemania, que no se puede creer lo que las estiman por allá. Una cuestión más antes de entrar en la lectura final que quería hacer, que me parece a mí también interesante. A ver si la encuentro, perdonadme un momento. Una cuestión digamos que estilística o cómo vincular algunas apreciaciones de gusto o si tiene sentido vincularlas a nociones como un tipo de pintura que anuncia camino, que es precursora, que es moderna, ese tópico que durante tantas décadas ha sido un valor último del arte de la pintura, lo que tiene de vanguardista, de moderno, recuerdo de chicos en el colegio. La mayor virtud de Velázquez era que era muy moderno, Tiziano era muy moderno, la pintura moderna. Y Isabel Clara Eugenia, Alberto y su mecenazgo de Jan Bruegel, sobre todo como un arte que podamos entender quizá como antiguo, porque es un arte vinculado a estéticas más antiguas, muy suculento, muy abundante, de estética miniaturista, de verse de cerca, de objeto que uno posee. Hay dos ocasiones en las cuales se menciona una cuestión de gusto, una cuestión de preferencia por un tipo de pintura en lugar de otra, que no viene ni de pintores ni de tratadistas, y esto es muy raro, no solemos encontrar juicios de gusto cuando estudiamos la pintura del siglo XVI o XVII, más que en manos de artistas, pero sobre todo tratadistas. Dos coleccionistas, uno de ellos un agente inglés, 1617, hablando de un cuadro de este tipo, Los nuevos bodegones, herederos de la cesta de frutas de Caravaggio, también pintada para Borromeo, en torno a 1600-1605, una pintura más aséptica, más precisa, más científica, pintura híbrida, heredera de las ilustraciones científicas, que son también pintura de Amberes, lo han sido en el siglo XVI. Confrontando estos dos tipos de pintura, dice este agente inglés, prefiero claramente las de Bruegel, porque tiene cuidado y fuerza, está escribiendo en inglés, y una morbidezza, esto lo dice en italiano, que las otras no tienen, puesto que son precisas y nítidas, y tienen demasiado orden. Y en otra ocasión, un personaje que fue arrestado en España, el duque de Arsot, en los años 30, el siglo XVII, y en su arresto domiciliario, creó una importante colección de pintura flamenca, que tuvo bastante influencia en la corte española. Y dijo lo siguiente, en cuanto a las pinturas de Hulsdonk, este pintor que os enseño a la derecha, su obra es muy limpia, pero no tiene viveza, para merecer tan excesivo precio. Muy interesante estas dos menciones de algo que de alguna manera, pienso que quizá tenga interés vincular con algo que podemos llamar un mecenazgo conservador, sin entender eso de forma peyorativa, cuando uno está viendo unos cuadros que son absolutamente maravillosos, una manera de pintar, que en su manera de conducir esa pasta viscosa de la pintura, tiene una empatía muy difícil de encontrar en ningún otro pintor de ningún otro momento. Y ahora, perdonadme, y ahora os voy a pedir, durante unos diez minutos, para terminar, y llevándome de nuevo esta intervención a la cultura de los viajes y de la correspondencia, pero sobre todo con la intención de acercarme a la persona, una persona que tiene pálpito, que podemos entender como real, lo cual es inusual en la correspondencia de la época, la frescura con la que ella se muestra. Os voy a leer un texto, que es unos diez minutos, y os pido vuestra atención, de un viaje que hace ella, recién casada, desde Milán hasta Bruselas, para tomar posesión de su gobierno. Habiendo estado en Milán diecisiete días, el día de la Magdalena salimos de allí, habiendo oído misa en el Duomo. Esto está muy resumido, he ido juntando las partes que a mí me parecían interesantes. Tras pasar el Lago Mayor, que es hermosísimo, vinieron embajadores de este cantón, las zonas del norte de Italia, donde se empieza a hablar alemán, o Swiss-Servoitz, a recibirnos y ofrecernos todo lo que hubiésemos menester de provisión, además de presentarnos siempre en cada lugar botas de vino, que llaman acá, que cuanto son muy honrados, los que pasan, se refiere a ellos, a la gente de Alcurnia, más les presentan, y entran algunas veces treinta o cuarenta hombres, cada uno con dos aros de vino en las manos, y las van poniendo a los pies del dueño a quien los dan. De esta manera nos cercaban con ellos, y yo no me podía tener de risa, y luego los más honrados, o sea, ellos, hacen unas pláticas larguísimas que como eran en alemán respondía mi primo a ellas, y les tocaban la mano a todas. Fuimos a Bellinsona, justo encima del Lago Maggiore, en Italia. Fuimos a Bellinsona, al lugar principal de uno de los cantones, y siempre vinimos caminando por la orilla y por unos valles, la más linda cosa del mundo y más frescos, de mil maneras, de árboles silvestres. Desde este lugar hasta el otro cantón que se llama el Torf, pasamos en cuatro días lo peor y más trabajoso de todo el camino, aunque para cómo nos lo tenían figurado nos pareció bueno, porque le tienen aderezado con tanto cuidado que parece imposible haber podido hacerse. Todo es de unos empedrados. El camino es tan angosto que apenas cabe por él sino un caballo, y las acémilas, las mulas cargadas, con harta dificultad. Las literas era menester cada credo, el credo como medida de tiempo, bajarlas de los machos y pasarlas a hombros. Está este camino por unos valles por donde va el Tesín, dice el río Tichino, entre altísimas montañas, y así siempre llevamos de un lado la áspera montaña y de otro el Tesín. Subimos la montaña de San Gotardo, el pase de San Gotardo es lo que veis a la izquierda actualmente, que como era mitad de verano, como en esta foto, no pareció tan áspera de subir, como decían, y aunque todos la subieron en sillas que tienen allí para aquello, harto graciosas, porque no son sino cuatro palos y el asiento de lienzo y los pies han de ir colgando, yo la subí a caballo en dos horas y media, y todos los más famosos ríos de Italia y Alemania nacieron allí, y topamos con mucha nieve, y entre las cosas que nos espantaron mucho fueron dos puentes de ella, que por debajo pasaban grandes arroyos, y viendo la primera nos pareció que no se podía pasar por encima sin romperse. Topamos la segunda, que hubiéramos de pasar por fuerza por ella todos los que íbamos, y no solo nos sustentó, pero estaba tan helada como no hay peña. Hay allí una montaña toda cubierta de nieve, esta es una de las montañas que se ve pasando el San Gualtardo, bajando hacia Andermatt, después se va a Lucerna, Basilea, va a seguir ese camino, glaciares en verano, una época en la que habría, estimamos unos dos grados de media menos que los que hay actualmente, y por lo tanto los glaciares serían mayores. Hay allí una montaña toda cubierta de nieve y es muy grande y tienen por opinión los de la Tierra que es toda de cristal, un glaciar es lo que está viendo, porque dicen que hace 400 años que no se ha descubierto, sino que cada año nieva, y luego sobre lo que está hay otro pico de una peña que dicen que es de Esmeralda, y no hay duda sino que lo parece cuando le da el sol, y es tan áspero que de ninguna manera pueden, aunque lo han intentado, subir, y han querido algunas veces tirarle con una pieza de artillería que se puede poner a tiro para derribar pedazos, pareciéndoles que les habría de valer mucho. Ven un glaciar, creen que es Esmeralda, están pensando en cómo sacar provecho, y si nos pudiéramos detener allí, dice ella, creo que haríamos esta prueba. Después de bajar a la montaña, que es peor de bajar que de subir, otro día pasamos por peor camino, porque el valle es muy espeso y mucho más hondo y más angosto, siempre con el ródano abajo por la ribera o a la orilla, y pasamos por un puente que llaman del infierno con mucha razón, porque tras no ser de poco más de veinte pasos es peligrosísima de pasar por ser tan grande el despeñadero de ahí abajo que casi no se ve el agua, aunque cae por unas peñas haciendo tan gran ruido que es imposible oírse hablar los unos a los otros. No quisiera dejar de haber visto esta tierra, porque en el tiempo que la vimos yo dudo que se pudiera ver mejor cosa en el mundo. Esto lo dice de muchas cosas, pero es una exageración que yo encuentro también muy típica de Alcurnia. Tiene mil diferencias de árboles y de plantas, de flores muy regaladas en los jardines y otras muchas que no hay aquí. Veníamos cogiéndolas por tierra con todo y las tenemos plantadas, entre ellas rosas, frescas, sin número en las peñas, con solo dos dedos de tierra. Encima crían tanta hierba que no hay cosa que no sea prado lindísimo, con tantos golpes de agua que se despeñan por allí que algunos parece que se ven bajar al cielo, lo que no hay allí es esto en la montaña, las grandes caídas por las cascadas en épocas de deshielo, en los múltiples deshielos. Recordaréis esto. Pensad en lo excepcional que es esto. Si uno busca en literatura de viajes en la edad moderna impresión estética, contemplación, personas que se maravillan, es difícil de encontrarse. No se encuentra, por ejemplo, en la conquista de América. Fijaros lo que iban viendo, ¿no? Pues es una cosa muy excepcional esto. Se ve en cuatro cantones, el Turf, el Underday, el Suiz y Lucerna. Hicieronos gran fiesta allí, de todas las maneras. Y entre otras cosas, fueron echadas todas las malas mujeres por aquellos días, diciendo que donde yo estaba no era justo que hubiese ninguna. Y también encerraron a todos los pobres porque no importunasen a los caminantes. Nos detuvimos allí todos estos días porque era menester para acabar de pasar las cabalgaduras en el lago. Llegamos a Tenef el primer día que topamos con herejes, aunque nos hicieron mucha fiesta. Teníamos su iglesia junto a casa y en toda la noche estuvieron en su predicar. No nos consintieron esos días decir misa, que eran verneses. Y otro día, por ser domingo, en otro lugar de herejes, nos encerramos todos los que pudimos caber en casa, cerradas las puertas y ventanas, y oímos misa. Y también el marqués de Bada, que vive allí cerca, nos vino a ver. Y es una lástima que sea hereje, que tiene muy buen arte de hombre y buen entendimiento. Dióle a mi primo un caballo y muy bueno. Hiciéronnos gran presente de muy buena malvasía, vino. Y también de Hipócras y también de vino del Rhin. Y como yo soy tan borracha, me lo dieron a mí. Y en verdad que creo que poco a poco lo habré de ser. Llegamos a Basilea, nos hicieron mucha fiesta, además que tenían orden del emperador para hospedarnos. Llegan a terreno Habsburgo ya, el emperador Rodolfo II, hermano de Alberto. Pareciéndonos que entrábamos en otro mundo, porque como hasta allí había sido la tierra tan áspera, esta es tan llana que no tiene una sola cuesta, pero es buena tierra de pan y vino. En Colmar vino mucha gente a vernos. Los más de estos días venimos cazando liebres y perdices con el azor y el gavilán. En 1613 promulgan unas leyes que insisten en el privilegio de la aristocracia y la monarquía de cazar pluma con pluma y piel con piel. Insisten de nuevo en derechos y ¿por qué insisten en ellos? Porque lo empieza a hacer otra gente también. Este agarrarse a una visión del mundo que les parece absolutamente natural. Muy cazadora la infanta. Es gran cazador y tiene en su casa muchos perros y halcones. Su mujer nos esperó a la puerta vestida de brocado y galantísima y tiene harto buen arte y una hermana suya regalónos cuanto se puede decir con carne y pescado y frutas y conservas. Y otro día hizo un gran banquete. Él tenía un vino de 40 años. Es frecuente escuchar que el vino no podía ser tan antiguo hace tiempo cuando no se podía refrigerar medidamente. Él tenía un vino de 40 años y se bebía muy bien. Tiene dos hijos. Dos hijas, perdón. La cosa más linda de criaturas que jamás he visto y los crían tan herejes con no tener más de ocho años no los pudimos hacer besar una imagen. Imaginaros la escena. Yo diera cuanto pudiera por hurtárselos que esta era mi intención en todos estos lugares de herejes. Un sentimiento profundo, muy sentido de que la salvación de quien lo necesita es el propósito de su vida. Pasando por el camino me queda menos de una página. Pasando en el camino hay otro muy buen lugar que se llama San Nicolás donde está un brazo suyo hace infinitos milagros y es una hermosa iglesia donde acude siempre mucha gente de todas estas partes. Por detenernos allí en Cazar por el camino llegamos a Nancy al anochecer Lorena de Lorena van a entrar por las Ardenas Namur y de ahí hacia Bruselas. Por detenernos allí en Cazar por el camino llegamos a Nancy al anochecer es muy bonito lugar y el duque lo ha fortificado muy bien. Tiene dos galerías con infinitas pinturas retratos de muy buena mano muy a menudo muy pendiente de los retratos como ha dicho Mía también los retratos son proximidad son realidad se queja en una ocasión de que un retrato de Felipe III que le han mandado no muestra las piernas tan bonitas como de verdad las tiene su hermano. Madame de Baudemont habla de otra persona estaba muy galana es bonita pero no hermosa hay bastantes juicios de este tipo luego estaban las señoras del lugar y las damas a todas estas a cual más galantas con tan grandes verdugines que tomaban todo el patio y cada una traía tres hombres para ayudarlas a pasar y yo daba gritos de risa me apeé luego y llegué a hablar a la duquesa con harto miedo de que me hiciera recibir a la francesa no sé si eso quiere decir besad con harto miedo de que me hiciera recibir a la francesa yo le hice responder que me perdonase pero que no lo pensaba consentir lo intentaron con mi primo y también se negó desde que entramos en la raya de estos estados terminamos llegan a los Países Bajos meridionales topamos todos los caminos llenos de gente que salían a vernos y echarnos flores en el coche y hierba por el camino es muy frecuente en cuadros de procesiones ver hierba y flores debajo de la gente que está caminando como lo es en procesiones reales en España y todos gritaban viva los duques de Brabante que se vienen aquí y las viejas y viejos lloraban de contento que era cosa de ver y una llegó a mí y me dio un ramillete de flores y me dijo señora duquesa toma de las flores que producen sus Países Bajos los que podían llegar a tocar el coche o a los caballos quedaban contentísimos de Luxemburgo hasta Namur el camino es peligroso por ser siempre unos bosques cerradísimos así lo escribió Julio César y nunca falta allí gente que roba bueno lo voy a dejar ahí llegan a Bruselas en definitiva bueno vamos a dejarlo ahí simplemente pensar en yo creo en la realidad de la persona y a mí lo que me hace eso como historiador esta sensación de que estoy viendo algo muy verdadero algo que puedo recordar de abuelos de generaciones anteriores que estoy viendo uno de estos eslabones de los que formamos parte como la larga cadena que somos persona insisto y lo que me hace eso a mí como historiador es ponerme en una actitud de intentar comprender en sus propios términos de entender que estamos en presencia de otra forma de entender la vida de hacer las cosas que la vemos desde un lugar en el que es muy fácil juzgarles opinar sobre lo que son y lo que hacen y sin embargo yo creo que el acercamiento a estas figuras a nivel personal individual es lo que quizá al menos a mí me sucede eso como digo me lleva a intentar comprender ese mundo en el que ellos viven y esa manera en la que ellos se acercan a ello lo dejamos ahí y podemos hablar más de estas cuestiones más tarde gracias aplausos aplausos